El telescopio espacial James Webb ha encontrado un planeta verde que es completamente terraformable. Desde que fue puesto en órbita, hemos recibido imágenes sorprendentes y aprendiendo cosas asombrosas sobre la búsqueda de vida en otros planetas fuera de nuestro sistema solar. Estos hallazgos podrían probar que hay vida más allá de la Tierra. Entre estos hallazgos se incluyen el posible descubrimiento de luces artificiales en Próxima B y el descubrimiento de agua líquida en varios exoplanetas habitables. Las determinaciones precisas de la luz de las estrellas que pasan a través de la atmósfera de un planeta extrasolar fueron posibles gracias al espejo del observatorio espacial Webb y sus instrumentos de alta precisión. El telescopio James Webb ha descubierto un exoplaneta llamado WASP-96b, que tiene agua líquida en su superficie, una atmósfera densa y rica en vapor de agua, lo que sugiere que puede tener un clima cálido y húmedo. También se ha detectado la presencia de metano en su atmósfera, lo que sugiere la posibilidad de que existan formas de vida en este planeta. Estos descubrimientos son extremadamente emocionantes y abren nuevas posibilidades en la búsqueda de vida extraterrestre. Quédate con nosotros para descubrir las condiciones que ofrece el nuevo exoplaneta descubierto, WASP-96b. Este exoplaneta gira alrededor de su estrella cada 3,4 días terrestres y tiene la mitad de la masa de Júpiter. Encontrado en el año 2013, este es un gran gigante gaseoso ubicado a 980 años luz de distancia con respecto a nuestro sistema solar. En comparación con otros exoplanetas, este fue descubierto hace unas décadas y tiene una característica única. Su espectro hace que el sonido que normalmente está escondido por la atmósfera brille intensamente. El descubrimiento de este elemento señala una atmósfera desprovista de nubes y el James Webb puede inscribir su huella química. Gracias a esta deficiencia, se ha observado que algunos de los planetas y exoplanetas más calientes y fríos del sistema solar tienen nubes y neblinas. Pero al calcular la energía de las atmósferas planetarias, la presencia o ausencia de nubes y su capacidad para bloquear la luz son factores cruciales por considerar. Este gigante gaseoso es más grande que la Tierra y tiene un tono verdoso como si estuviera cubierto por vegetación. El observatorio sideral de James Webb ha inscrito la firma definitiva de agua, así como la evidencia de nubes y bruma en la atmósfera que rodea este planeta. Este astro extrasolar gira alrededor de una estrella similar al Sol y la investigación que halla la presencia de moléculas de gas específica se basa en la atenuación del brillo de ciertos colores de luz. Hay que resaltar que se ha dado un importante paso en la búsqueda de exoplanetas potencialmente habitables más allá de la Tierra. Gracias al rápido y completo análisis de la atmósfera por parte del James Webb, es posible calcular con extrema precisión los matices y el esplendor visual de cada planeta como nuestro mundo en relación con la vida más allá de la Tierra. El aspecto intrigante del planeta hallado recientemente puede revelar cosas asombrosas que la ciencia astronómica nunca ha visto. Este exoplaneta que se encuentra en la constelación de Fénix es un ejemplo de una especie de superplaneta gigante. El extrasolar WASP-96b que contiene una temperatura de más de 30 grados es una verdadera revelación. Este planeta viaja alrededor de una estrella parecida al Sol pero un poco más cerca de la Tierra. Este se mueve en un círculo y dura 30 días terrestres en completarse bastante rápido para un planeta. El sodio, el potasio, el agua, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y el dióxido de azufre están presentes en la atmósfera de WASP-96b. Esta información nos ayudará a comprender la composición del planeta y nos deja suponer cómo se percibirán sus nubes dispersas por la superficie. Su tamaño grande, periodo orbital breve y ausencia de luz contaminante de objetos celestes cercanos forman la composición perfecta, haciendo de WASP-96b un excelente objetivo para las investigaciones. A través de nuestros observadores se puede ver el tono verdoso de este exoplaneta cuando lo registramos, como si fuera un planeta cubierto de vegetación selvática verdosa. Miles de organismos parecidos a los que vemos en la Tierra adaptados a ambientes cálidos, húmedos y tropicales pueden estar presentes en este momento. Se sueña con un mundo verde cubierto de bosques tropicales con criaturas enormes e incognosibles como habitantes en este nuevo mundo extrasolar. El 21 de junio de 2018, el espectrógrafo sin ranura de James Webb Nairis y el generador de imágenes de infrarrojos cercanos midieron la luz del sistema estelar WASP-96b durante 6,5 horas. El resultado fue una curva de luz que reveló una atenuación general del brillo de la estrella durante su tránsito y un espectro de transmisión que mostró un cambio en la radiación de longitudes de ondas de luz infrarroja específica entre 0,6 y 2,8 micrones. El telescopio espacial James Webb cuenta con un instrumento llamado sensor de orientación fina, generador de imágenes de infrarrojos cercanos y espectrógrafo sin rendija, todo en un solo dispositivo. Esto sirve como un indicador indiscutible de que WASP-96b alberga nubes y agua líquida. Los científicos pueden medir la profundidad de la temperatura y la cantidad de vapor de agua presente en la atmósfera de WASP-96b mediante el uso de instrumentos específicos. Esto les permite controlar la abundancia de elementos como el carbono y el oxígeno en la atmósfera del planeta. Además, estos datos también les permiten calcular la constitución o estructura general del planeta, incluyendo cómo, cuándo y dónde se formó. El modelo de mejor ajuste representado por la línea azul en el gráfico interpreta los datos teniendo en cuenta las características conocidas de WASP-96b y su estrella, así como su tamaño, masa, temperatura y las propiedades opuestas de su atmósfera. El diseño de vanguardia del telescopio espacial James Webb con su espejo recubierto de oro de 25 metros cuadrados que recolecta luz infrarroja eficientemente y espectrógrafos de precisión que dividen la luz en decenas de millas de colores infrarrojos permite obtener una claridad y detalle seccional en los datos que recolecta. Los sensibles detectores de infrarrojos detectan variaciones de brillo increíblemente diminutos cuando se trata de diferencias de brillo entre colores. El instrumento NIRIS es capaz de distinguir diferencias tan pequeñas como unos pocos cientos de pares por millón al mismo tiempo. El telescopio James Webb tiene una órbita muy estable entre 1,5 millones de kilómetros del punto 2 de la Grinch, lo que le brinda una vista continua de datos limpios que se pueden analizar rápidamente, protegiendo los efectos contaminantes de la atmósfera terrestre. Los científicos utilizarán la espectroscopía para examinar la superficie y la atmósfera de varias decenas de exoplanetas en el transcurso del próximo año, que van desde pequeños planetas rocosos hasta gigantes ricos en gas y hielo. Esperamos que en el futuro James Webb descubra un exoplaneta que después de ser examinado a fondo sea completamente habitable. Sin embargo, se desconoce si tendremos la tecnología suficiente desarrollada para visitar estos planetas. Muchas gracias por ver el video. Recuerda darle like y suscribirte. De esta manera estarás apoyando mucho al canal. Nos vemos en el próximo video.